Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él Le digas Señor por lo que Tú has hecho Es que levanto mis manos ante Ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante Ti hoy mi Señor Para recibir de Ti la fuerza y el poder Para vivir junto a Ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante Ti hoy mi Señor Para recibir de Ti la fuerza y el poder Para vivir junto a Ti Llena soy mi corazón con Tu presencia Llena de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas, me amas Llena soy mi corazón con Tu presencia Llena soy mi corazón con tu presencia Llena de alegría y paz todo mi ser включenderplane De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas, me amas Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser Que cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Gracias Jesús Gracias por tu amor con nosotros Señor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Con mi Jesús Caminaré Porque Él murió por mí Le seguiré De tal manera me amó Que su vida no es cálculo Hasta el final se entregó Ya la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su gran amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré De su amor Yo viviré Yo viviré De su amor Yo viviré Yo viviré Y con mi Jesús De su amor Yo viviré 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 Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Me enguai para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Si yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Me enguai para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuando tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Transformame Quebranta mi corazón A ti Señor A ti Solo a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Jesús 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 Gracias. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebrantame, transformame, consúmeme en el fuego, en el fuego de tu amor. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que soy, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú y nadie más que tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. Levanta tus manos y di conmigo. La unción está obrando en mí. Haciéndome libre. Haciéndome libre. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. La unción está obrando en mí. Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Ahora di conmigo Me libra Me libra De todo dolor Sí, me libra Me libra De todo dolor Por sus llagas Fui sanado Me libra De todo dolor En el nombre de Jesús En el nombre De Jesús En el nombre En el nombre De Jesús Deja que fluya Su acción sobre ti Sólo levanta tus manos Y deja que su acción fluya Llegué Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Yeah, yeah, yeah Haciéndome libre Si señor Recibimos tu unción La unción que sana La unción que liberta La unción que transforma y restaura Solo levanta tus manos mi hermano Y di conmigo yo recibo De esa unción poderosa Yo recibo Lo que tu tienes para mi hoy Espíritu Santo Por tu unción Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre 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 Si eres libre Alza tus manos Yo volaré Me saltaré Soy libre Mi has Libre El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí El Espíritu de Dios Muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí ¿Por qué me rescató? ¿Por qué me trajo aquí? ¿Por qué me quieres Dios? ¿Por qué me quieres Dios? Tanto así Contra el cielo pegué Y contra ti también Mi vida destruí ¿Por qué me quieres Dios? ¿Por qué me quieres tanto así? Así que soy Dios para ti en este momento Hijo quiero tanto En jugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo quiero ser tu Dios Yo te amo tanto Tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo quiero ser tu Dios ¿Por qué me quieres Dios? ¿Por qué me quieres tanto así? ¿Por qué me quieres tanto así? Yo quiero envolverte en mis misterios En el manto de mi gloria Voy a desenrollar el rollo santo Cambiar tu historia Yo voy a hacer de ti vaso de honra Yo voy a avergonzar los que te humillan Y darte victoria ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo quiero ser tu Dios Yo te amo tanto Tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo quiero ser tu Dios Tanto, 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 ¿Por qué me quieres tanto así? Y yo quiero tanto enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Hijo, quiero tanto Enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, tanto, tanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!